Música Volvamos un poquito a la historia, el mercado número uno, la Victoria, más conocido como La Parada, que tiene una historia importante en la manera como han ido surgiendo los mercados de nuestra ciudad. ¿Cómo ha influenciado? En una Lima que tenía menos de un millón de habitantes, se decide formar el mercado mayorista nuevo hace más de 60 años, ¿no es cierto? Y se crea ahí la parada en lo que era antes. ¿Por qué se llama La Parada? Porque ahí paraban los buses y los camiones de provincias, ¿no? Y se daba el comercio en la calle. Entonces se decide crear el mercado moderno, pero con el devenir del tiempo, con el crecimiento exponencial de Lima de 10, 15 veces más, ese mercado comienza a quedar pequeño en primer lugar. En segundo lugar, es un mercado que realmente necesita, pues, mucho más regulación, mucho más control. O sea, no fue planificado como que, bueno, como la ciudad está creciendo, vamos a hacer un nuevo mercado aquí en ese terreno, no. Ese terreno ya existía con un movimiento medio informal y se trató de ordenar para que fuera... Así es, y dijeron, tenemos otro terreno más, que ahí se ponga el mercado minorista. Y luego, espontáneamente, comenzaron a aparecer otros mercados. O sea, la parada cumplió un rol en su primera década, digamos, pero después la parada realmente no ha sido un referente para la comercialización de alimentos de Lima. Pero después ya quedó desfasado. Ahí se debería programar nuevos mercados mayoristas en otros puntos, ¿no? Claro, exacto. Con mayor terreno, con mayor facilidad de expansión también. ¿Cómo describiría usted la situación en la que se encuentran los actuales mercados minoristas de Lima? Bueno, en general creo que a nivel nacional todos los mercados minoristas atraviesan una situación de crisis, ¿no? Cuando entra el gran comercio moderno a la ciudad, lo que pasa acá, en Santiago, en Buenos Aires, en cualquier parte, o sea, se establece ya una competencia. Y entonces los mercados minoristas necesitan modernizarse, que no solamente significa mejorar la infraestructura, sino también las capacidades y la preparación de los comerciantes para competir mejor. Importantes porciones de lo que eran sus clientes ya están en este momento siendo dirigidas a los centros comerciales modernos. Entonces los mercados minoristas, que por lo general ya en el 90% de los casos son privados, es decir, de propiedad de los comerciantes, no se han modernizado, no han salido a competir. O sea, quedan muy pocos mercados municipales en realidad. Quedan muy pocos, porque hubo una ley por los años 90 que obligaba a las municipalidades a privatizar los mercados, a venderlos a sus comerciantes. Todos pensaban, o sea, quizás en ese momento se pensaba, de que eso iba a permitir que ellos siendo propietarios le dieran pues una nueva, un nuevo empuje a los mercados. Pero lamentablemente no ha sido así, podemos ver lo que eran... ¿Eso ha afectado más bien de manera negativa a los mercados? Yo diría que están a su suerte. El señor Espinosa lleva más de 40 años trabajando en este mercado centenario, que es el mercado del baratillo, así que conoce mejor que nadie la historia. Cuando lo adquirimos en el 2002, esto estuvo prácticamente bien descuidado. La mira de la nueva junta directiva es sacar adelante el mercado, porque estamos en un sitio bien privilegiado. Bueno, compramos 54 comerciantes, de los cuales ahorita quedamos algo de 40, casi 50, pero siempre están ahí a la vanguardia de cualquier cosa que tenga que ver con el mercado. Nosotros como asociación de propietarios queremos hacer los cambios ya muy necesarios para este mercado. Ya como es el recuperar lo que antiguamente fue este mercado, ya tanto en la estructura como en lo económico. Bueno, queremos llegar al color original de lo que antiguamente eran las maderas, ya sea de los ventanales y de los techos. El cambio de la calamina, que ya está deteriorada, se va a cambiar, y también las vigas correspondientes se van a laquear, llegando a su color natural que era antes. ¿Y por qué es que se ha, digamos, venido un poquito menos la actividad comercial que tiene? Quizás no hay tanta clientela, vemos algunos puestos cerrados. Claro, el detalle de por qué están los puestos cerrados es porque a partir de que nosotros adquirimos este predio, que es en el año 2000, ya nos cerraron los dos accesos, tanto de Girón Chalaco como el de Girón Paita. Es de ahí que nosotros nos hemos venido de pique. Hay menos afluencia de nuestros clientes porque más que todo teníamos la clientela de la parte del malecón. Malecón del Rimac. De malecón del Rimac. Es muy importante cómo se ubica el mercado con las calles alrededor para que haya un flujo de gente. Por supuesto. Porque también hasta turistas bajan y queremos más seguridad para esta área. Los turistas pueden bajar desde el Girón Trujillo y venir directamente por esta calle peatonal hasta aquí, ¿no? Exactamente. Es toda una ruta peatonal. Es una ruta turística que nos deben de tomar en cuenta las municipalidades, ya que esto fue uno de los primeros mercados acá en el distrito del Rimac. El clima siempre se está expandiendo, siempre está creciendo. Hay zonas, asentamientos nuevos donde se empiezan a formar estas paraditas que quizás luego se van a convertir en algún mercado caótico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberían de tener en cuenta? Creo que deberían tener en cuenta la localización. A veces los comerciantes han tendido en comprar un terreno porque estaba barato, pero no era comercialmente adecuado. Entonces es un tema fundamental en la localización y ver la situación de la competencia. Es decir, si en una zona ya hay suficientes mercados, ¿para qué ir a sufrir a crear otros nuevos mercados? Los mercados deben mantener su identidad esencial. Es decir, ¿qué eran originalmente? Lugares de oferta, de productos, de abastecimiento de la población, pero también de encuentro y socialización. Pero modernizando la actitud de los comerciantes, las características del comercio y mejorando la infraestructura. Cuando es un mercado nuevo, recién va a surgir una junta de propietarios que está buscando dónde comprar un nuevo terreno para trasladar quizás su parada a tener un nuevo establecimiento de mercado, ¿qué es importante tener en cuenta en cuanto a la ubicación? ¿Hay alguna norma? En realidad no hay una norma específica. La norma lo que hace es tener el plano de zonificación que te dice dónde es comercio vecinal y que puede estar en algunas avenidas que están clasificadas como comerciales. Pero en realidad, más allá de la norma nuevamente, la persona que quiere ver dónde hay un mercado, en realidad tiene que hacer una especie de estudio de mercado que hay alrededor. Más de lo económico, hay que mirarlo. Claro, porque sí, es más de lo económico ver qué usos hay alrededor que no le vayan a hacer competencia. El 80 o 90% del éxito de mercado es primero su localización. Después, la mezcla comercial que tenga, que tenga no solamente alimentos, que tenga también los servicios de apoyo. Bancos, que tenga peluquerías, que tengan también venta de, como dicen, de productos secos, abarrotes. Para que sea todo un centro urbano de servicios también para el barrio y la ciudad. Ahora vayamos un poco al lugar donde estamos ahora, que es el mercado de Santa Anita. Entiendo que ha tenido diferentes etapas en su proceso de consolidación. ¿Cómo ha sido la historia del mercado? Bueno, en realidad el mercado fue diseñado en la década del 90. Y en realidad los arquitectos que diseñaron el mercado tuvieron como modelo de diseño primero el mercado mayorista número uno. Entonces lo que se pensó es maximizar el número de puestos. Pensando entonces no en el tamaño del puesto. Si bien el cierre no está normado el tamaño del puesto mayorista, hicieron puestos de 24 metros cuadrados. Puestos que son demasiado pequeños, por un lado. Y se hizo también circulaciones internas, como nosotros decimos, puestos de islas, que tampoco no son tan recomendables. Y no se pensó en el proceso de carga y descarga. Porque es vital para un mercado mayorista tener un muelle de carga y descarga que sea al nivel del vehículo que te viene a traer la mercadería. Para que sea fácil bajada de los productos y poderlos llegar hacia los puestos. Porque actualmente no existe una norma específica para el diseño de mercados mayoristas. No existe. Mira, la norma solamente te exige, como mercado mayorista, el número de estacionamientos. Que tenga baños, el número de baños, y que tenga un área de descarga. No más. Pero ustedes que conocen bastante, y quizás han visitado varios mercados mayoristas, ¿a qué se apunta con el diseño y con el equipamiento? Lo que nosotros apuntamos a tener puestos mucho más amplios. Punto número uno, que estamos hablando de 60, 60, 80 metros cuadrados. Segundo punto, algo que no se consideró en este diseño, porque solamente tenemos la venta, es tener área de frío, de almacenamiento. ¿Para qué? Para alargar la vida de todo lo que son hortalizas, disminuye la merma y espacios más amplios. Acá se hace una selección por categorías de calidad del producto. Entonces tiene que tener un área de selección. En los puestos que estamos planificando ahora en esta última etapa, tenemos que tener un área de resección de la mercadería, de almacenamiento, de selección y de frío. Esa es, digamos, clave que debe tener, y eso apunta a tener puestos más amplios. Otro criterio que no se consideró y que también ahora lo estamos considerando, y por la experiencia, es que tiene un área de oficina. Los comerciantes tienen un área de oficina, no tienen un área de oficina. Lo ideal, si bien la norma no lo contempla, pero a la hora que sale el estudio vial, sí hay mayor impacto, y hay que reducir los impactos, es que esté localizado cerca a las carreteras. En la última generación de mercados, por ejemplo, se pretende, y se trató de hacer acá, pero no había el espacio suficiente, aunque parezca mentira, debe tener, por ejemplo, la llegada del tren, pero el que viene de la sierra. Para conocer mejor lo que es este mercado mayorista de Santa Anita, ¿cuál es la función que cumple un mercado mayorista como este y hacia dónde apuntan también? En realidad, no tanto es un mercado, sino un sistema, un sistema de comercialización mayorista de alimentos perecibles.